Cuando Geraldine Bazán estaba casada con Gabriel Soto, surgió el rumor de infidelidad por parte del actor con su colega Irina Baeva, con quien compartió créditos estelares en la telenovela Vino el amor. Poco después, se hizo pública la separación de los primeros y el romance del famoso con la también modelo de origen ruso. Durante la estancia de Bazán en la casa de los famosos, salió a la luz nuevamente el supuesto engaño y la actriz también dio a entender que su ex le había sido infiel a Irina con Sara Corrales, una de sus compañeras en el melodrama Mi Camino es a Marte. Por ello, la nueva intérprete de Elena Tejero en la obra Aventura fue cuestionada al respecto. En mi caso, no hay etapas. Siempre vivo en la polémica y estoy súper acostumbrada, advirtió Baeva a los medios de comunicación durante la presentación del elenco de la obra aventurera que protagoniza. Lo único que puedo decir es que todas las declaraciones de cualquier tipo, todo ese tipo de comentarios, no solamente yo le di vuelta a la página, ya cerré el libro. Quien encarnó a Romina Ortuño Vieri en la telenovela Nadie como tú, dejó claro que no se enfoca en lo que sucedió y solo está enfocada en el ahora. A mí me gusta mucho estar en el presente, enfatizó. Creo que tengo muchos proyectos y muchas cosas en el presente en las cuales enfocarme, como lo es Aventurera, como lo es la historia de Juana, que es la obra de teatro que estamos por estrenar, como lo es mi familia que vive en Rusia y pude tener la oportunidad de disfrutarlos, estar con mis sobrinos, con mis papás. También lo es mi pareja Gabriel Soto, que está conmigo y apoyándome constantemente, agregó. Entonces, creo que hay muchas cosas en las que me puedo enfocar en el presente y no estar constantemente hablando del pasado. Creo que ustedes tienen también muchísimas preguntas que hacer en cuanto al presente y no estar dándole vuelta a lo mismo, lo mismo, lo mismo. Irina Baeva reiteró que está enfocada en sus proyectos y no piensa abordar más temas que, para ella, quedaron en el olvido.